¿Crees que nos ganaste con tan poco, Goku? ¡Qué torpe eres! ¡Nosotros somos inmortales en el infierno! Claro, es fácil explicarlo porque nosotros permanecemos muertos en este lugar. ¡Sí! ¡Así es como deben permanecer muertos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero por qué? ¡No puedo abrir mis ojos! ¡No puedo! ¡Mis ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Caís de mi drama, Goku! ¡Por fin absorbí al miserable de Goku! ¡Qué bien! ¡Este poder es sorprendente! ¡Ahora todo el poder de Goku es solo mío! ¡Todo! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Esto estuvo cerca! ¡Por poco y me hace digestión en su estomagote! ¿Cómo te escapaste? ¡Lo siento! Pero las técnicas que conozco no volverán a funcionar en mí. Era inevitable que te siguieras burlando de nosotros. Pero, ¿qué te parece si a partir de este momento te mostramos una técnica especial? Que tú desde luego no has visto, ya que los dos la hemos preparado justo aquí en el infierno.